Bueno, músico es una jornada especial. No, no sé, ya lo veo. Es una jornada especial. Obviamente, una jornada especial. ¿Conoces el tema? No, totalmente. Sí, sí, voy a tratar de estar como atento a hacer respuestas cortas. Para que haya lugar, para que no dejearlas abiertas. Bueno, músico, compositor, cocinero, comunicador, todo eso dentro del mismo cuerpo. Sí, esta pequeña mamusca de cosas. Increíble, la verdad. Si me lo tuviera que decir hace 20 años atrás, ni idea. Estaba bastante alejado de todas esas cosas. Nunca me hubiera imaginado. Creo que lo de músico, sí. Después todo lo demás que se abrió, también es un poco gracias a Once Tiros, ¿no? Y haber tenido contacto con otras áreas y otras cosas que en algún momento alguien dijo, bueno, che, por lo menos en la parte de comunicación. Claro. Pero en la cocina, en la casa, ¿no? No, no, en la cocina en casa siempre, obvio. Sí, sí, yo me crié con mi abuela y mi madre. Y mi abuela tenía un reinado del terror en la cocina, pero... Pero es raro decirlo que suene bien, pero ella era como su lugar donde lo cuidaba mucho y temía que nuestras ganas de ayudar destruyeran el plato del día. Después, Pablo, en plena pandemia o casi que en plena pandemia, iniciaste un emprendimiento gastronómico, ¿no? Sí, señor. Sí, en 2019. ¿2019? Con todo, lleno de sueños y expectativas. Con un visionario. Sí, con una croquetería. Qué ricas que tenés. Sí. Tremendas. Muy ricas. Muy ricas croquetas que siguen en el mercado ferrando. Ajá. Ya no es mío. Logré, logramos atravesar la pandemia y todo, pero igual salimos bastante heridos con mis socios. Claro, obvio. Y decidimos en un momento, che, lo mejor, pero para que siga exactamente igual, ¿viste? Como se vendió medio como un manual de estilo, onda. Claro. Esto solo... Había como una cosa, una necesidad de venderlo y otra necesidad de... Cuidarlo. Si lo vamos a dejar, pero que siga siendo lo mismo. Claro. Si no, lo prendemos fuego, ¿viste? Obvio. Pero ese fue mi primer emprendimiento y estar del otro lado. Laburé en gastronomía muchos años, pero la primera vez de tomarte bueno con tener empleados, entender la otra parte y poder de repente contestarle a alguien, che, ¿por qué tan caro esto? Vení que... Claro. Vení que te explico. Vení que te empiezo a contar un poquito lo que hay. Estar del otro lado al mostrador de... Claro. Exacto. Ahora, pero a pesar de que tu abuela capaz que no invitaba mucho, ¿vos te metías igual de chico a la cocina? Sí. ¿O era más bien espectador? No, no, siempre me gustó, siempre me gustó, siempre me metí. Igual, yo fui padre muy joven, a los 19 y... Sí, tu hijo tiene más de 20 años, ¿no? 21 años tiene, mi querido Lucas, un ser alucinante. No salió padre, ¿no? No, ponéle, ponéle, claramente no. Además, este, súper estudioso, todo, no, no salió, pero salió muy... Y hacemos un gran equipo con la madre igual, ¿eh? Bien, bien, bien. Claro, se precisan dos, obvio. Hacemos un gran equipo ahí, yo tengo un poco... Ahora estoy bastante más, con 40 años, pero antes era muy hipón, ¿viste? Entonces tenía como una pata en el hipismo, en la otra parte en hacer las cosas. Qué responsabilidad. Pueden hacerse, volviendo a la cocina y en el tema de tener, bueno, una familia como que me empecé a interiorizar en cocinar. ¿Lo obligó? Sí, sí, medio como que la paternidad me obligó, pero al toque le encontré... Y un plato así que digas de tu abuela o tuyo que digas, este me sale y este es... Bueno... ¿Qué cités? De mi abuela me acuerdo mucho del Matambre a la Deche, que es un clásico y es peleador. Me cuesta porque obviamente a muchos les pasa que están persiguiendo un sabor que no van a alcanzar nunca. Es el sabor de la infancia. ¿Tenía un secreto ese Matambre que no fue de velado? Seguramente tenía un secreto. Ah, en el sofá que hay las abuelas. Puro amor, pero te lo guardan al secreto. No te lo... No te lo pasan. Pero ¿sabés lo que creo igual? Es que muchas veces nosotros tenemos sabores que están más asociados al momento. Claro. ¿No? A con quién lo estabas compartiendo. Hay como una cosa que no la basa... Ese Matambre a la Deche solo va a tener sabor en la casa de mi infancia, con la mesa, con el mismo mantel, el olor a humedad. Los nuevos sabores tienen inteligencia artificial. A ponerle, exacto, algo así. Y bueno, después... ¿Y tuyo? ¿Un plato tuyo? Bueno, ahora lo dejé de hacer porque no puedo tocar más la crema doble, pero en su momento los capelitis a la Caruso... Oh, qué rico. ...eran como mi plato, porque también fue mi primer plato, eso lo hacía mi viejo, como de comer y de... ¡Qué bien que me quedó! ...despertar de papilas, ¿viste? No, no, pero cuando era chico... Que te ha encantado. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es esto que he hecho? Y averiguar es una receta relativamente fácil de hacer, si sabés. Y cuando salía de chico, las primeras salidas con tus amigos, estabas comiendo pizza... ...y yo era el único que pedía capelitis a la Caruso. En el mundo de la pizza, no hay que ver, ¿viste? De cualquier otro lado. Sí, sí. Pero todos pedían más pizza para ir a la... ...y yo era mi manera como decir... ¡Ey, miren que yo ya me creía como que sabía que me hiciera 12 años! ¿Viste? Y otra soca, palota a la Caruso, ¿viste? Como si fuera Tano. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero me queda muy bien, ese me queda muy bien. Tengo un par de truquitos... Bueno, el tema que lleva a estar con el Garni, ¿sale? No sé si te ha estado... ¡Muy caro! ¡Puah, muy caro! Duró una vida, pero es muy caro. Bueno, hablarnos de Mota. Sí, de Mota. Bueno, chiquilines, con Mota. Mota es un proyecto que surge del año pasado, luego de la separación de Once Tiros. Pasa como un periodo de, como de, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida desde el aspecto musical? Yo estaba bastante como que se terminaba, hasta acá llegué, no tenía como muchas ganas de ser musical, la verdad. Y juntándome con amigos que habían quedado del proyecto anterior, vinculados, en alguna noche de alguna copita de anís de más y de que la... Bueno, che, me quedó alguna cancioncita, ¿viste? Y mostraba algunas cosas. Se ve que había algún bichito ahí que no quería soltar. Muchos años también, claro. Muchos años, 20 años. Y ahí apareció alguna canción y los pillos de mis amigos la agarraron. ¿Quién fue el cráneo de poner Mota, que todavía no sabemos por qué? Ay, ¿cómo que no sabemos? Mota, vos no sabes más que nadie, pero Mota es un apodo que me pusieron en la parrilla donde yo laburaba, en la otra. Estas cosas gastronómicas que son muy de que entrás y te sacan el nombre y te ponen un apodo, ¿viste? Se ve que no tiene ningún apego emocional, cosa que si durás dos días, no sé ni cómo se llamaba. Y pasó a ser Mota y después hubo como una parte de mis amistades y gente que conocí que pasaron a decirme Mota. Y bueno, cuando recién arrancábamos, nos juntamos con Mota, vamos a hacer algo con Mota, 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 Mota. Y después, bueno, esto va a ser una banda, no se puede llamar Mota. Y es banda, ¿no? No sos solito. No, por eso, es un grupo. Es un grupo. Vamos a buscarle otro nombre, bueno, está ahí. Chau. Chau, perdimos porque fue la ley del primero, ¿viste? O sea, lo guardamos en la cabeza, hablamos, vamos a juntarnos con Mota, era el tengo ensayo con Mota. Y después pasamos todo el año buscando nombres y eran desastrosos. ¿A vos te gusta el concepto de banda? Yo soy bicho de colectivo. Y si te dicen, no, sos vos, no, no, es la banda. De hecho, ya me saturaba. Cuando estaba con Encetiros siempre se abría como una oportunidad de hacer algo por mi lado. O mismo con las naciones de Encetiros, pero de repente iré en un formato más chico y todo. Y a mí me gusta, porque más allá de la música, lo que más me gusta es compartir todo el momento con gente, ¿viste? Si tenés que describir la música de Mota. Y yo creo que tiene, obviamente, dentro de los parámetros del rock, tiene muchas reminiscencias de los 90. Creo que estoy, a partir de esta edad, uno empieza como de vuelta a manotear la nostalgia. Aunque no lo quiera, ¿no? Es como que volvés a... Pasaste como varios procesos, tuviste varios cambios en tu vida. Y hay un momento que decís, che, estaba bueno aquel lugar, aquel fueguito que yo tenía en esa época. Y me pasa con las bandas. Entonces, tiene mucho grunge, mucho punk, tiene algo de hip hop. Hay mucha mezcla de estilos. Pero yo creo que cuando escuchás el disco, todo tiene una coherencia. Y en la lírica y en las melodías sigo siendo yo, para los que seguían 11 tiros. Entonces, tampoco es como digas, se dedicó a ser polka ahora. Claro, tiene ganas de probar por otros estilos. No, más o menos se van a topar con algo bastante similar. Con otro sonido porque es otras personas las que están tocando. Demás. Pablo, ¿se presentan en la sala del museo? 17 de junio, 20 horas. Sí, este sábado. Este sábado, 20 horas. Primer show, nosotros arrancamos humildemente en el Cosquín. Fue como, bueno, este... Humildemente. Da la persona increíble que nos tocara el Cosquín. Pero eso porque son años y sumatorias de amigos y gente que sabía que estábamos en esto. Y como vos, tiene ese lugar. Esta es nuestra primera sala sola, solos, como a remar, que vaya la gente a ver. Y también nosotros probar el repertorio entero. El festival te da... Sí, sí, un ratito y... Media hora y tal, dale. Y ya está, dale que tarde. Y te elegís lo que... Ahora es como también el momento que las canciones... Sí. Para disfrutarlas más también, ¿no? Para disfrutarlas mucho más. Y también ver qué funciona y quién no. Porque empiezan los shows y bueno, vos empezás a quedar un poco más relegada. Vos tenés que estar siempre acompañándonos. Y ahí está con esta arrancada. Pablo, un placer. Un placer enorme. Muchísimas gracias por recibirme. Muchas suerte. Abrazos para todos, los quiero mucho. Vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba, Bolito.